Desde el estudio del canal 15, Universidad de Costa Rica, le damos a usted la bienvenida. Es un placer compartir este ratito en 360, una mesa que le presenta a usted una conversación dinámica sobre lo que significa la política y hoy tengo el gusto de conversar con doña Aida María Martiel Héctor. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, pero además en ese mismo momento usted se gradúa como licenciada también en Historia. Sí, estudié las dos carreras porque tenían la misma pre. La misma pre de Historia y de Derecho era la misma. Pero bueno, usted es diputada de la República del Partido de Liberación Nacional, representa a una de las provincias más hermosas de este país, que es Guanacaste, así que le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doña Aida, ¿cuál es el proyecto más importante que usted desarrolló en pandemia? Bueno, yo quisiera hablar del proyecto que hoy se aprobó en segundo debate, que es el expediente 21.993. Es un expediente que amplió la violencia contra las mujeres. Desde el 2007 fue la primera ley de violencia contra las mujeres, que es como el femicidio, que hablamos. Desde el 2007 hasta el 2021 pudimos ampliar la ley contra la violencia de las mujeres. En el 2007 solo se hablaba de casados, uniones de hecho, y se hablaba de dos o tres cosas que eran todo, nada se hablaba de ex. Bueno, en este nuevo proyecto es convivientes de hecho, divorciados, novios y exnovios, porque tampoco estaba. Entonces, esta ampliación comprende todos los ex que no estaban en la ley del 2007. Y con esta ley, como usted sabe, se ha dado muchos femicidios de ex, casi diría yo que más de ex que de parejas. De parejas, porque el problema se da mucho que cuando la gente se divorcia, o ya no vive con la persona, o se es novio, o se es ex novio, entonces hay gente que digo yo que no está equilibrada porque no permiten que los ex vuelvan a rehacer su vida. Entonces, en el momento en que un ex vuelva a rehacer su vida, entonces empieza ya la amenaza, y al final terminamos con mujeres que han tenido esa grosería, diría yo, eso que no les permite ser ellas, porque las matan. Vea que hemos tenido, para poner en contexto todo el tema de los homicidios en este país, 12 cada 100 mil habitantes, eso es categorizado casi de pandemia. Y en el país los femicidios, doña Aida, han llegado a números que son muy preocupantes. Inclusive en enero, ahora conversábamos antes de arrancar esta entrevista, que estábamos en unos números rojos tremendos. Y ahora, usted hacía una alusión muy clara también a la pandemia, que ha sido parte de casi una vivencia de violencia en silencio para muchas mujeres. Usted ha sido una de las personas que se ha encargado mucho de promover temas de mujer, y ahora específicamente estábamos hablando de la reforma a la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, para que la gente un poco entienda en contexto cómo es que se está dando esto. También le reconozco otro proyecto en el que usted ha estado involucrada, que es el proyecto 21.330, que es con la creación de una agencia espacial. Cualquier persona diría, doña Aida, ¿cómo se les ocurre esto acá en Costa Rica? Coméntanos un poquito al respecto. Bueno, la agencia espacial, en realidad, a mí me buscaron los doctores en aeroespacial del tecnológico. Adolfo Chávez y Johan, dos profesores y uno de la Universidad de Costa Rica. Llegaron a mi despacho y me dijeron que se necesitaba en Costa Rica crear una agencia espacial costarricense porque tenían problemas muy serios con las… había que hacer convenios para que jóvenes costarricenses, mujeres preparadas y hombres preparados pudieran ir a hacer una pasantía en la NASA. Y resulta que la NASA exigía una contraparte. Se creyó en un principio que el MISID podía hacer eso, porque en realidad el MISID es ciencia y tecnología. Entonces, pero el MISID no podía, porque es un ministerio de Costa Rica y no podía como hacer convenios con otros países. Entonces, nació sobre la inquietud esa y que se necesitaba una agencia espacial costarricense y empezamos entonces a hacer el trabajo y fue año y medio, tampoco fue poco tiempo, año y medio que duramos para poder pasar ese proyecto. Inclusive, tuvimos muchos enemigos del proyecto. Yo creo que es porque la gente no entiende que la ciencia y tecnología en este país hay que dar la importancia. Y esa agencia espacial es para científicos. Vea, todos los que participaron son doctores. Doña Aida, obviamente todo esto requiere en números, en momentos determinados, de que pueda tener éxito. ¿Cómo cataloga usted una inversión en esa línea? Pero vea, fíjese que lo que estamos pidiendo es un 0.40 del superávit de entidades no financieras, va, de entidades. Inclusive, nosotros no creo que sea, la gente habló de muchos millones y yo no creo ni siquiera que sea eso, porque usted sabe que por la situación económica, el gobierno, haciendo la negociación con el Fondo Monetario, le iba a quitar el 30% casi a todas las instituciones para colaborar, para poder tener dinero y bajar un poco el déficit fiscal. ¿Sabe por qué le digo esto? Sí. ¿Y por qué subrayo la parte económica? Porque siempre la innovación y la tecnología van a ocupar inversión constante, porque si no, no estamos al día. ¿Cómo un poco poder entender cómo funciona eso? No, vea, nosotros hicimos un estudio con ellos que están al tanto de todo, inclusive estudiaron en Holanda, sacaron los doctorados. Es decir, de gente brillante, que inclusive le invitan a conferencias. Entonces, vea, nosotros pedimos, de acuerdo con ellos, hicimos un estudio que la única ayuda que necesitaba la agencia espacial era ese 0.40 del superávit no financiero para poder arrancar y por cinco años nada más. ¿Por qué por cinco años? Porque después de cinco años la agencia espacial va a tener contactos con Japón, con Corea, por ejemplo, el embajador de Corea hasta nos ha invitado a almorzar porque él está como loco porque esa agencia funcione, porque quiere hacer un intercambio de Corea a Costa Rica y los de Costa Rica-Corea a la agencia espacial de Corea, que tienen una agencia espacial muy buena. Después tenemos solicitudes de la agencia espacial de Europa. Es que la gente no sabe la repercusión que, bueno, ni yo, que fui la que trabajé con ellos, la repercusión que puede tener en el futuro de Costa Rica la agencia espacial. Vea, nosotros estamos tratando de que la AER nos dé donde está Franklin Chang y donde está, ahorita acaban de poner una, como una antena grande de dos hectáreas para recoger todo lo que anda en el espacio. Y eso es una inversión de alto vuelo, porque imagínense lo que es una antena de dos hectáreas para recoger cosas que anden en el espacio. Eso está también en AER. El famoso radar, sí. Entonces, nosotros tenemos ofertas, parece que hay que poner antenas, cuando andan en el espacio, los países necesitan que manden información y resulta que Costa Rica, en Guanacaste, está cerca del Ecuador y parece que ese es el mejor lugar para poner antenas, para recibir informaciones. Entonces, ¿por qué decimos que vamos a ser autónomos? Por eso pedimos solo cinco años, porque vamos a tener dinero que nos va a dar cualquier país de esos va a querer hacer una inversión en Costa Rica. Entiendo, entiendo. Y entonces, no vamos a necesitar el dinero solo para arrancar, solo cinco años. Vamos a ir a corte, doña Aida, pero bueno, queda un tiempo prudencial para ver que tanto puede tener éxito un proyecto como estos y como dice doña Aida, desde la intervención de lo que podría significarse esa cercanía internacional con otros países. Estamos en 360, estoy conversando con una diputada de la República. Venimos ya casi tú. Hola, estamos en 360, acá en Canal 15, donde hacemos para ustedes televisión pública. El día de hoy estoy conversando en este segundo bloque con doña Aida María Montiel Héctor. Ella es diputada de la República, pero además es licenciada en Derecho y también con amplia experiencia en historia. Vea, una de las cosas que tal vez en este momento son muy importantes es entender el epicentro de todo lo que está sucediendo en Asamblea Legislativa. Y en el marco de cómo la recuperación económica se entiende ahí, en Asamblea Legislativa, mi pregunta sería un poquito si en este momento la gestión de la agenda para la recuperación económica y ha sido una tarea que sigue una hoja de ruta clara, sobre todo en este momento que esa relación con Casa Presidencial es fundamental. Y ha habido muchas quejas de parte de los diputados a tono de que Casa Presidencial no ha tenido interlocutor importante para ustedes. Sí, es cierto eso. Es decir, se ha pedido mucho la reactivación económica por muchísimos diputados en Asamblea. ¿Por qué? Porque al tener crisis en el turismo, Costa Rica se golpea mucho. Por ejemplo, yo que soy representante de Guanacaste, en Guanacaste el turismo nos tiene un desempleo que ni siquiera lo imaginamos. ¿Puntarenas peor? Bueno, Puntarenas tiene una tasa de homicidio que la oí ayer en televisión, que es impresionante. 55 personas han muerto por el problema ese. El desempleo más alto del país. El desempleo más alto del país, sí. Bueno, yo le voy a decir que una luz, acabamos de aprobar en segundo debate, las marinas, para poder tratar de que las marinas, que usted sabe que llegan yates y que hay, entonces se da un poco más de empleo. En las marinas, nosotros aquí en Costa Rica no tenemos muchas porque no hemos explotado eso bien. Solo tenemos los sueños allá en Jacó y una marina que hay en Papagayo nada más. No, y hay otra en herradura, creo. Pero nosotros, ese es un reglón que no hemos podido explotar. Usted sabe que la gente anda en barco, paseando en todo el mundo. Y donde hay marinas, ahí es donde van. Sí, usted tiene razón. Doña Aida, ¿en el Partido de Liberación Nacional hay algún tipo de conversación sistemática alrededor de la recuperación económica? ¿O las agendas en este momento también son preelectorales? Ya está, ya la agenda viene preel... Usted sabe que Liberación tiene la convención el 6 de junio. Lo sé. Y entonces, en este momento, vamos a ver cuántos se escriben, porque habían 10 candidatos, pero pagar 29 millones de colones, ahí usted tiene ya un freno. Una persona que yo diga, quiero ser presidente, no tengo votos, que no va a pagar 29 millones para... Entonces, nosotros creemos que cuatro candidatos probablemente se escriban. Y en Liberación sí se habla mucho de la reactivación económica. Por ejemplo, yo hablo de reactivación con el ministro, que hago un Zoom con el ministro de Turismo y le digo, bueno, apenas han venido del primero de agosto al primero de marzo, 200 mil personas que han venido de afuera, por vía aérea. ¿Y sabe cuánto teníamos nosotros? Tres millones y algo de turismo. Lo sé. Entonces, bueno, eso nos golpea la parte económica. Nosotros hemos estado con apertura de hoteles que les den chance, por ejemplo, a los negocios, de que paguen medio salario. Se está tratando de ver cómo no despiden a las personas, porque los hoteles tampoco, al no venir turismo, tampoco están 100%. Vea que es muy importante todas esas preocupaciones, pero cómo se traducen en acciones concretas. Usted podría un poco... Ahora me acaba de haber mencionado una acción concreta. Esa conversación directamente con ministros para poder provocar protocolos que permitan aperturas. Entonces, ¿cuál otra cree usted que ha sido importante, doña Aida? Bueno, yo he tratado de ayudar en Guanacaste lo que he podido. Por ejemplo, ahorita estamos cerca de aprobar un proyecto que creo que puede beneficiar a todas las costas, tanto Punta Arenas, Guanacaste y Limón, que es el Nómada Digital. Ese proyecto no se ha aprobado. Ese proyecto está cerca de aprobarse, pero ni siquiera el primer debate. Y esos nómadas digitales, viera cómo hay gente que se va a las playas o se va a Monteverde, y esa gente va a vivir ahí, va a gastar. Y con esta nueva ley le vamos a dar, en lugar de tres meses que tienen todos los extranjeros aquí en Costa Rica, vamos a darle un año para que el Nómada Digital pueda tener una estadía en el país de un año. Y eso podría mejorar porque todos quieren vivir cerca de la costa. En términos de transparencia, es muy importante la labor que realizan los diputados. Ayer me di a la tarea de hacer una revisión exhaustiva de todo ese trabajo que usted ha venido haciendo. Me gustaría un poco que nos dé su punto de vista sobre esa perspectiva de la transparencia que pasa, por supuesto, por salarios, combustible, etcétera. Doña Aida. Vea, yo le voy a hablar un poco de ese problema que creo que la gente ni lo entiende. Vea, nosotros tenemos un sueldo de 4 millones y 50. ¿Sabe cuánto recibimos si no faltamos a una sesión? Porque a nosotros nos pagan como por dietas. Sí, leí además inclusive la lista de asistencia suya. Entonces, vea lo increíble, vea lo increíble. La tributación y la caja del seguro usted lo sabe, porque todo el que tiene un sueldo sabe que la caja del seguro y la tributación le quita, nadie se gasta. Pero vea, el salario de los diputados queda, después de la tributación y la caja del seguro, queda 3 millones 50. No puede faltar usted ni siquiera una reunión de fracción, porque todas tienen precio. Normalmente sabe que reciben los diputados, porque a veces faltan a una o faltan a otra. Normalmente reciben 2 millones 900. Y yo no sé por qué tienen esa idea de que los diputados viven con mucho sueldo, lo cual es mentira, y tendríamos que tener una asistencia, pero total para ganar 3 millones 50. Pero no es un salario que podamos decir que es un salario malo o que... No, yo no estoy diciendo que sea malo, pero tampoco es lo que todo el mundo dice, que los diputados arriba... Vea, un diputado de provincia que no tenga un apartamento, 3 millones de colones, que es normalmente lo que reciben, porque siempre se falta alguna renuncilla de esas que valen... ¿Sabe cuánto vale el plenario? 200 mil colones, va. Si usted falta un plenario, a usted le rebajan 200 mil colones. Creo que es parte de esa transparencia y ese compromiso que tienen que tener. Vamos a ir a corte, doña Aida, y ahora vamos a regresar un poquito más con ese tema. Estamos conversando con una diputada de la República del Partido de Liberación Nacional, doña Aida Montiel. Ya regresamos para este tercer bloque. Hola, regresamos a 360, estamos acá en el canal 15 para usted, haciendo televisión pública, y estoy conversando con doña Aida Montiel, diputada del Partido de Liberación Nacional. Estábamos hablando un poquito sobre los índices de transparencia que tienen ustedes a la hora de ejercer su diputación. Usted me estaba poniendo en dicotomía el salario versus la renta y la gran cantidad de impuestos que tienen que pagarse. Y bueno, ahí encontramos un ecosistema donde también aparece el transporte y el combustible, los salarios en el ámbito de lo que se llama el gasto de representación. Y quisiera tener sobre todo de parte suya una reflexión profunda ahora a propósito de que este país necesita de parte de todos los que hacemos función pública un trabajo por la inversión en detrimento del gasto. Y bueno, el combustible es parte de ese rubro que la gente discute mucho, doña Aida. Mucha gente discute, pero por ejemplo no se fija que todos los ministerios tienen chofer, nosotros no tenemos chofer, tienen chofer y tienen combustible. Es que es muy fácil nada más ver el Congreso, pero nosotros lo que queremos es que el sueldo no es para una persona de provincia que no tenga apartamento, llámese de limón o de cualquier parte, hasta de guapiles, tiene que, le sale muy, 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 los salarios, pagando apartamento, pagando el mundo de San José que es alto. Porque yo le estoy hablando de provincia, es decir, yo no le estoy hablando que yo vivo en San José, yo vivo en Guanacaste, entonces todos esos cambios no son lo mismo que los que viven en la menceta central que tienen sus casas y que tienen todo, la gente de provincia tiene que terminar o alquilando un apartamento o comprando un apartamento que tiene capacidad, pero en la realidad, y después en el caso de los hombres, ellos se quejan mucho los de provincia, le estoy hablando de la gente de provincia, no de San José. Se quejan mucho de que tienen que comprar muchos vestidos enteros que después no pueden usar, porque en Punta Arenas calor, en Guanacaste calor y en limón. Voy a cerrar este departamento, pero obviamente todos los que entran en política saben que es el almuerzo que toca. Doña Aida, usted es de Guanacaste, ¿cuáles son los tres desafíos más importantes que tiene esa provincia? De Guanacaste, es reactivar el turismo, es buscar más empleo, que no solo es el turismo, necesitamos más fuentes de empleo, yo he peleado mucho con Cinde, porque nosotros, en el caso de Liberia, Solarium tiene una zona franca, entonces nosotros tenemos hasta construida la zona franca para buscar alternativas. Esta semana fui a visitar la Coca-Cola Internacional porque me invitaron y me impresionó la eficiencia y cómo ese tipo de empresas gastó 50 millones de dólares en esa inversión. Y la Coca-Cola Internacional lo que hace es la base de la Coca-Cola, todo Centroamérica, todo Caribe, esa fábrica de Liberia, le manda la base de la Coca-Cola a todo el Caribe, todo Centroamérica, parte de México y todo Perú. Yo quedé impresionada. Doña Aida, me parece muy valioso que destaque un empleo diferente a lo que está asociado al turismo y la otra que me encontré en esta revisión que hice para esta entrevista con usted también es la gestión del recurso hídrico, que ha sido un problema, pero no por falta de agua, sino más bien por falta de infraestructura. Voy a dar un salto de una vez porque quiero aprovecharla teniendo los... El proyecto Pacume, que en realidad se llama el Embalse Río Piedras, que ya es ley de la República, lo que pasa que dos finqueros muy grandes, porque se les iba a expropiar 20 hectáreas a uno y 40 a otro, presentaron recursos de inconstitucional al proyecto que ya es ley de la República. Gracias a Dios se falló a favor y ya nosotros estamos ya... ya estamos haciendo los... Usted sabe que se tiene que expropiar una parte del INDER y el INDER la da, pero hay que expropiar varios pedazos para poder hacer un embalse de 800 hectáreas, que es en el Cantón de Bagaces. De ese embalse vamos a darle agua al Cantón de Carrillo y vamos a regar 300 fincas de la zona más fértil de Guanacaste, que es el río Tempisque, toda la base del río Tempisque. Doña Aida, voy a dar un salto a otro tema que me parece que es muy valioso, y es cómo ve el proceso electoral que viene de camino. Bueno, vivimos una polarización que nos heredó del pasado proceso electoral y usted es una protagonista muy importante en la zona de Guanacaste. Sí, vea, este... el Partido de Liberación comenzó creo que con ocho candidatos, pero yo creo que en realidad hay que pagar una cuota de inscripción de 29 millones y yo creo que esa cuota nos va a dar en Liberación Nacional cuatro candidatos. ¿Tiene candidato usted? Sí, yo tengo candidato. ¿Cuáles? Carlos Ricardo Benavís. Ese es su candidato. Sí. Doña Aida, ¿y cómo vislumbra las posibilidades de don Carlos Ricardo? Mire, es que yo le voy a decir en qué creo yo en la política. Yo creo que la política de Costa Rica ya debe cambiar, por lo menos en Liberación. En Liberación tenemos que pensar en personas nuevas, no podemos seguir del pasado y ese es el problema de Liberación. Pero siempre existen personajes que dicen en la política, ustedes, que tiran línea, ya no hay un líder que tire línea en Liberación Nacional. Yo creo que va a estar difícil, es decir, porque la gente... Le voy a contar, por ejemplo, en Liberia, todos estamos de acuerdo con una persona para candidata a diputada, todos los movimientos. Entonces, dígame qué líder va a ir contra la parte política de Liberia. Estoy hablando de Liberia en Astrap. ¿Quién va a contradecir a todos los líderes de un cantón? Si quieren, por ejemplo, Liberia es un cantón que es el que tiene mayor votantes. Por eso nosotros siempre queremos encabezar en la papeleta y Liberación. Ojalá aparezcan esas juventudes y ya me quedan como 30 segundos si quiero hacer una pregunta. No puedo dejar de hacérsela siempre que viene un diputado o una diputada acá a 360. Este canal tiene una oportunidad única de tener cobertura hasta todo el territorio nacional y eso es un proyecto que estaba próximo a votarse antes de pandemia. ¿Usted estaría de acuerdo con que el canal tenga cobertura en todo el territorio nacional? Yo estoy de acuerdo totalmente. Inclusive usted sabe que yo ya estudié en la Universidad de Costa Rica y en el Congreso, que no crea que somos muchos. Tengo los votos de todos los diputados, doña Aida. Los diputados estamos siempre con la universidad. Todos los diputados y diputadas que han venido acá han estado de acuerdo en eso. Lo que pasa es que le voy a decir, los diputados que somos de la UCR no crea que son muchos. Usted sabe que la gente estudia mucho en la universidad privada. Encantado de haberla tenido en 360. Espero que tengamos oportunidad de seguir conversando. Ojalá, ojalá. Y les deseo en este cierre de gestión un trabajo siempre comprometido con la ciudadanía. Un placer. Bueno, muchas gracias. Hemos estado con doña Aida haciendo acá televisión pública para ustedes. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!